Muy buenas a todos gente, aquí Wargo comentando un let's play de Legend of Legends y vamos con Bran Enarur, ya saben este modo de juego que es una bestialidad, logramos desde el primer punto, o sea desde el minuto cero porque pues ya sé lo que viene, así que viene que nos patamos la cara todos juntos, todos juntos y bien, pero pégale, ya sabíamos que venía esto, pero bueno, Arur es el modo de juego que a todos les gusta jugar, para desestresarse, en el modo de juego que nada puede salir bien, porque todo tiene una skill, bestial, me voy de aquí, oh, me voy a ir, uy, el Panther, me voy, ah, me dejan ir a mí, bueno, está bien, les voy a traer solo mi segunda de Arur, porque lo estoy jugando mucho, no les voy a mentir, me encanta Arur, vamos a hacernos esto, pero no me alcanza para nada, voy a ir para arriba, no tío, los dos escogimos ir para arriba, no olvido tiempo, bueno, vamos a intentar pokear, un montonal, si se dejan claro, si se dejan pues también, me gusta jugar a Arur, porque así mejora un poquito lo que sería la esquiva y todo eso, ya que aquí no es que venga así, no te den lo tuyo, ¿por qué? porque además de que si tiene un campeón roto, uy, además de que si tiene un campeón roto el rival, pues no te dejan con gente mala, que digamos, te dejan con, a veces con oros, otras con diamantes, otras con platinos, otras con platas, yo estoy en el oplata y unos de mis equipos son diamante, así que, de hecho el Kokumao este es diamante. Pero bueno, les traigo el loot, para que lo jueguen, lo vean, es el mejor modo para que ahorita suban de nivel, si están subiendo una cuenta, si no pues, simplemente para que lo jueguen, es divertido estar pokeando y pokeando y muriendo y pokeando y muriendo, es divertido, y más si llevas un mago, los magos en Arur están hiper rotos, ah, joder, ¿también te has estado quemando? ¿En serio amigo? ¡Ay, ay, 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 que me matan! Mátalo Kokumao, yo me voy. Vamos a hacernos esto, aunque me debería de hacer esto para el CC del Pantheon, pero eh, da igual, vámonos. Ah, sí, también los hechizos de invocador, son mucho más rápidos. Amigo, no sé qué planeas, ostras, sí. Se me olvidó que el puto mono también tiene la invisibilidad muy rápido. Debe de ser muy bueno jugar Rammu, solté. No sé si quedaron, ya sabía que estaba aquí. Lo bueno es que le saltó a él, no a mí. Si Kokumao se muere tampoco es mucho, ya que... Ja, ja, ya te vimos. Uy, uy, uy. Vamos a ver si viene mi Kokumao rápido. ¿Qué está comprando? Ah, todavía no me alcanza para el Iander. Están ahí los dos, seguro, eh. Yo no voy a pusear mucho. No para allá. Ya tengo la barrera. Pero aún así, no pusearé mucho. De hecho... Sí me voy a ir. Ah, que Pantheon está abajo. Sí, está abajo Pantheon. No, tío. Amigos de Zoom. Bueno, está bien. No la van a tirar. No la van a tirar. Voy a irme para atrás. Muerto. De hecho, en esta... En Arur... Rammus debe de ser muy fuerte, ¿no? Taunt y todo lo demás. Debe de ser bestialmente fuerte. No lo había pensado. Oh, y lo Pantheon. Y se va Pantheon. Se va Pantheon. Si lo alcanzo con una habilidad, creo que de una la mato. Después de rango. ¿Cuánto tiempo tiene de utilización mi ulti? Solamente 20, eh. Vámonos. Porque de seguro va a venir el mono. Uy. Y más gente. Sí, ahí está el mono. La buena. Está muerta. Y yo me voy. Tengo mucho dinero. Vamos a hacernos... El sombrerito. Sombrero... Mortis de Rabadon. Me debería de... Ir a Dragón, ¿no? Vamos a ayudarle a la mes fuerte. ¿Se mono? Está fuerte. Oh. Lo mató. Bien hecho, amiga. Se mató. Se muere el Pantheon. Están haciéndose Dragón. O al menos las Sivanas. Estaba intentando hacer. Sí. No, Sivanas, no. Sindra. No. Sivir. No me acuerdo. ¿Cómo te llamas? A ver. Sí. Sivir. Adiós. What the fuck? Lord. La Miss Fortune ya... One-shoté a todo. De seguro. Se quedó paradito y se murió. El mono. El mono. El mono. Lo mató, ¿eh? Pero no... Mató a la copia y mató al mono. No la maté. Bueno. Más cosecha oscura. De un golpe algún día voy a matar. Bueno. De una habilidad voy a matar a uno. En poquito tiempo. Pero ya estamos haciendo Arur. Que por eso se llama... Bueno. De hecho, estamos haciendo más que Arur Aram. Uy. También el Kogumab lo que pega. No. Golpe. Pero pégale un golpe. Se mete Rammus. Yo lo sigo. ¿Qué tiene? Ah. Que se está haciendo a poder de habilidad el Rammus. Está loco. Se murió. Ni Rammus digo, ¿eh? Oh. Adiós. Tío. ¿En serio? Buena. Pero va a venir el mono. Ah, no. Ya lo matamos. Mmm. Vine Pante. Ay, se murió. No. Tiene muchos escudos. No. Tiene esto. Mmm. Es que lo malo es que creo que la... La explosión. La recibió cuando tenía la escudita. Y no sabía eso que también la re... Reducía el daño de la explosión. La explosión es por todos lados, ¿no? Da igual. Uh. Está AP también, ¿verdad? Sí, está AP. El Kog'Maw. La pasiva también da un montón de daño, ¿eh? Cuando está AP el Kog'Maw. Se lo llevaba antes así a mi lane. ¿Saben qué? Lo voy a hacer, Sonia. Porque con mi ulti y que me esté rebotando, es muy bueno. Mátalo. Mátalo. No me gusta ponerse escudo. Allí está. Muerto. Uh, amigo. Muerto. Se quita muy rápido. Yo diría que hasta con un equipo así debería de hacerse resistencia. Solamente la Ari lo podría matar. Y solamente ella, tal vez. ¿Cómo se vamos a hacernos el Sonia? Sigamos por ahí, molestando a las people. Tengo que matar al Pantheon. El Pantheon nos está matando a todos. Por esto, más que nada. No estarán haciéndose balón, ¿o sí? Voy a checar, pero no creo, ¿o sí? No, no está. Vamos a ayudarlo. Al tramitus. Ay, amigo. ¿Dónde te sientaste? Se muere. No se murió. El desdichado del mono. Creo que voy a ir con la Miss Fortune. Porque al menos le hago un poquito de pila cuando me están matando. Y ella está reventando, sinceramente. ¿Me puedo hacer otro? No. Aunque diga que aquí sí. Como no juego muchos magos. Por decir que juego malos. Pero no juego malos. Bueno. Se la está viendo. ¿Ven? Es que como tiene tanto cooldown su Q, hace mucho daño su Q y puede cargar muy rápido sus habilidades. Panteón deja de ser un personaje tan useless como lo es usualmente. Se convierte en alguien muy fuerte. Uy. Lo maté. Con el gemar. Uy. Muerto. Que guapo. Le ganó por que él tiene más que nada robo de vida. Y él es un... Una de carry de verdad. Se está haciendo de carry. Críticos B. Este juego es en serio muy bueno. Aunque troles, metes un montón de daño. Como sería Rammus. Rammus AP no es que sea muy bueno. De hecho nunca he visto en juego normal Rammus AP. Pero en Arul ya ven que está reventando el amigo. Medio. Está reventando medio. Pero está reventando. Vientos. Lo que no pensé de Rammus es que como Rammus mete habilidad y después se va. Pues no pensé eso. Dios. ¿Eh? Tenía... Dios. Dios. ¿Quién está vivo? Ah, Ari. Ah. Sí, cierto. La Ari. Ya no la he visto. Se fue a FK, ¿verdad? Bueno. Supongo que eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado. El Arul es así. No sé por qué se fue a FK. ¿Se habrá tilteado? Es raro que en Arul te tiltees. Ya que, pues... Es Arul. Es el juego. Uy. Espero que les haya gustado. Salen. Estar ahí haciéndole al tonto. Lo habíamos acabado. Vamos a hacernos esto. Creo que esto se hace en los Ramm. Llamenme loco, pero creo que la Miss Fortune no quiere acabar. Jajaja. Jajaja. Para visit. Está bien. Adiós, chicos. Adiós, adiós. Adiós, adiós.